y de mi no queda nada me derrito como un hielo al sol esto a mi me pone muy mal esto de enterarme de los temas a unas horas de un final yo no puedo usarlo, así no puedo ya he notado que eran las tópicas de Freud la segunda tópica freudiana después la teoría de la solución de Freud era meterlo con todas operandas de Wundt yo no me puedo enterar de los temas el día antes del final yo así no puedo seguir no, ponele teoría de la seducción es una teoría desarrollada por Sigmund Freud que pretende explicar el origen de la neurosis atribuyéndola a la vivencia de experiencias de acoso sexual sus investigaciones posteriores experimentaron un giro de modo que después planteó que se trataba de fantasías inconscientes y abandonó la teoría de la seducción yo no me puedo acordar de todo esto para mañana el mío sin azúcar el mío con azúcar el mío sin negro con azúcar yo no me voy a acordar de todo de una unidad de un día para el otro pero yo tenía teorías de las tópicas freudianas y las conductas operandas de Wundt eran las unidades 1 y 2 y ahora llego acá y me junto a estudiar con ustedes para que me ayuden y lo que me dicen es hay una unidad nueva, hay una unidad nueva que entra en el final cuidado, son mil libros no me mojes mil libros ay no entonces ¿me entendés? no, esta es mía esta es dulce ¿entonces entendés? ay, tengo las mismas ves que le estaba diciendo a mi le estaba diciendo a mi que yo tenía que eran dos unidades y me junto a estudiar con ustedes para que me dieran una mano y al final me entero que hay una unidad nueva y no la pude estudiar ¿entendés? estamos a 5 horas del final pero ya sabíamos que la unidad 3 no, no la unidad 3 no iba iban la unidad 1 y la unidad 2 no, la 3 también bueno, pero de esto me estoy enterando ahora y ustedes no me avisan nada bueno, la estudiamos ahora yo estoy tratando de ayudar todo el tiempo les paso los apuntes los resumen estoy ustedes no le dan una mano pero lo vemos ahora bueno, eso es lo que estoy intentando la acabo de tratar de leer y no me voy a acordar de una cosa para mañana ¿entendés? una unidad para mañana ¿qué hora es? ya son las casi las 3 de la mañana tomate un café el final es a las 8 de la mañana tomate el café traje galletitas ¿quieren? 8 y media 8 y media 8 y media tengo que dormir 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son 5 horas tengo 5 horas para dormir esta teoría igual si la tomas la voy a estudiar 1 hora a la mañana así que me voy a despertar a las 7 3, 4, 5, 6, 7 tengo 4 horas y la estudiamos ahora no puedo yo tengo que dormir yo si me voy a dormir no me voy a dormir yo tengo que dormir yo tengo que dormir para poder rendir no puedo rendir sin haber dormido un rato por lo menos bueno date el café me estas estresando me va a ir mal me va a ir muy mal me va a ir muy mal me va a ir muy mal me va a ir mal pero como te va a ir mal si te toca solo la unidad de 3 ¿qué hago? ¿te puedes tranquilizar? no me sirve nada de lo que estudié nada de lo que estudié bueno ¿qué haces? gracias por el café yo me voy a ir a dormir por lo menos duermo 4 horas duermo 4 horas y ustedes me levantan a las 7 por lo menos pero no te lleves todos los libros pará ¿qué haces? no pero bueno son mis libros pero si estas a dormir ah dejarnos algo pero tengo que estudiar ¿me te vas a ir a dormir? si dejarnos algo bueno yo te llamo vos me despertas a la 7 yo te llamo porque despues cada uno cree que el otro no le llamo yo te llamo no vamos al la 7 vamos a estar acá vamos a estar estudiando toda la noche bueno espero llamar a la 7 ¿abas el seguridad para abrirme? si te abre el portero ay menos mal que chabón que me estresa Y repasemos la 2 y después repasamos la 2, no la 3 tenemos que ver, yo no la tengo acá, la tenés vos? Bueno la 3, yo la tengo, ya la tengo resumida y después no sé si la pasamos, a ver cuando vuelva. Bueno dale, lees. No lees. Esto no? Acá? Acá? La tópica, segunda tópica freudiana, la tópica es una teoría o punto de vista que supone una diferenciación del aparato psíquico en cierto número de sistemas, el ello. Es la energía psíquica tanto erótica o libidinosa como destructiva o agresiva, es la parte más antigua o arcaica de los impulsos de la personalidad, se encuentra totalmente en el reino del inconsciente, perdí, no puedo hablar, empezamos de vuelta. Es la energía psíquica tanto erótica o libidinosa como destructiva o agresiva, es la parte más antigua o arcaica de los impulsos de la personalidad, se encuentra totalmente en el reino del inconsciente, se presenta de forma desorganizada y bajo la influencia de los procesos primarios. Funciona como reserva de la energía libidinosa y agresiva que es guiada por el impulso del placer. Sí. Es la parte del inconsciente en que residen los instintos primarios y está libre de las formas y principios de la persona social consciente. ¿Qué es el inconsciente? El síntesis. El ello es la parte de la mente en donde están los instintos que no conocen la otra lógica que la de lograr el placer es la parte más animal del ser humano. La parte más animal del ser humano. ¿Qué más? ¿Su papel viene a ser el juez o el yo? ¿El loco? Sí, el super yo. ¿Su papel viene a ser el del juez o sensor del yo? ¿Su acción se manifiesta en la consciencia? Demi, Demi. Demi. No, sentí que en mi dolor me mareé. Vamos, de arriba te perdí. Te perdí un... La energía psíquica, tanto erótica o libidinosa, como destructiva o agresiva. ¿Sí? Es la parte más antigua o arcaica de los impulsos de la personalidad. Se encuentra totalmente en el reino del inconsciente. Se presenta de forma desorganizada. Desorganizada. Desorganizada y bajo la influencia. Es una enfermedad agresiva que es guiada por el impulso del placer. Es la parte del inconsciente en que reciben los hijos de los humanos. Demi. 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 Demi, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? No entiendo. No, no sé. No. Dale. No. Si vamos a jugar a esta movida de la histeria. ¿Qué movida? ¿Histeria? No pasó nada. Pero tengo mi límite igual, ¿eh? ¿Mi más bien? La histeria me va un rato, pero tampoco tanto, ¿viste? ¿Pero histeria de qué? ¿De qué me estás hablando? De vos, que me venís tiroteando desde que empezamos a estudiar. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Qué entendís? No sé de dónde sacaste esto. ¿Qué te hagas, la sonza? Desde que empezamos a estudiar. Hace un rato. Va, desde la tarde en realidad. ¿Que te estoy tiroteando? Dale. No, no me pongas esa cara. ¿Qué? No entiendo. De verdad, no entiendo. ¿En qué momento? No sé, ¿en qué momento? ¿Qué te dije? ¿Qué te hice? Dale. Dale. Dale, ¿qué? Demian. ¿Me vas a hacer enumerar todas las cosas para que después terminemos chapando y todo? No. Es una fiaca. No puedo creerlo en que estemos hablando de esto. O sea, no entiendo de qué estamos hablando. Enumerar, a ver, enumerá. No sé qué tenés que enumerar. Esto es una joda. Vos me estás comprendido. No, no. Después te digo, te digo, si vamos a salir todos los pasos, te digo todo, así después chapamos y todo. ¿Qué te dice? Primero, te agarro de hace un ratito para no irnos, porque viene de hace un montón. Sí. Pero te agarro de hace las últimas cositas. Sí. ¿Cuándo me trajiste el café? ¿Qué? Sí. Sí. ¿Qué? ¿Cómo es de hacer decir todo? Bueno. Por favor. Sí, ¿qué? ¿Qué dice? Te traje café. Sí. ¿Quieren café? Acá está el café. ¿Me corren las cosas? No, no, no. ¿Quieren café? Lo invito a hacer de la cocina. Sí. Vamos a respetar los pasos. ¿Me hace el lugar? Después. ¿Café? No, no fue tu café. No fue. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Toma tu café dulce? Mamá tu café, coma, dulce. No digo la coma en ningún lugar. Sí, claro. A ver. Las comas son como la H, no se pronuncian. Yo no hablo y digo coma. Pero se expresan las comas. Y vos no expresas. Ah, esto es gramática. A ver, dale. Sí, ponele. Los dulces. Sí, doble sentido. Dale, ¿qué más? Después, mirás tazas. Sí. Son azul, los dos blancas. Sí. ¿Qué fue? Por error. Vas a decir, ahora. Ay, ¿qué? Tenemos las mismas tazas. Quiero chapar con vos. Ahí está, es lo que me hiciste. Tenemos las mismas tazas. No, no fue aparte de que hay unas mismas tazas así nomás. Me dijiste, bueno, fue un estilo esto. Tengo las mismas tazas. Es re distinto. Es re distinto. No es lo mismo que decir, tenemos las mismas tazas. Yo le digo, tenemos las mismas tazas a mi hermanito. Sí. ¿La demás de las mismas tazas? Uh, la de Superman. No me quité. Tenemos las mismas tazas. Me estás tratando de pendeja. No, no. Por lo de Superman, no. Yo te dije de mi hermanito. Después, sigo. Y ya fui dos. Dale. Nos veis claras. La tercera. Tres. No, dije dos. Sí, dale. Vamos por la tercera. ¿Qué pasó? Lucas. Sí. ¿Qué? Lo dejaste a ir así, fácil. ¿A Lucas? Sí. Él se quiso ir. Hinchó las pelotas para irse. Me sacaron. No, no, no. Pero vos sabés que a nosotros nos convenía que se quede. Sí, a nosotros nos convenía que se quede. Sí. ¿Y qué elegiste? Que se vaya. No lo aguantaba más. Estaba insoportable. ¿Vos también? Sí, pero me miraste. Y obvio, yo también, pero vos me venís tiroteando desde hace rato. Entonces yo le dije, me quiero ir. Y yo le dije, dale, anda. Y vos le dijiste lo mismo. Pero vos viste lo insoportable que estaba. O sea, se tenía que ir. No me desvíes del tema. Son dos cosas completamente distintas. ¿En cuarto? Obvio. ¿En cuarto? Hoy a la tarde. Viste y fuimos al chino y hicimos toda la compra para comer algo. Sí. ¿Qué compras? Compramos leves, compramos galletitas, compramos... No, 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 frenámonos a las galletitas. Sí. No compras criollitas, surtido. No. ¿Oreo? No. ¿Qué comemos? Bueno. ¿Qué compras manón? Entienden. Sí, compré manón. ¿Y? No sé, eso era lo que pregunté ya. No, decíme vos a mí. ¿Y? Compré manón. Galletitas, manón. ¿Qué tiene que ver? Comprá manón. Es obvio que me estás tirando onda comprando manón. Nadie compra manón. ¿Y qué tiene que ver? El chino va a tener dos manón. La última vez, el último que compró el chino, manón, antes que vos, fue y la terminó poniendo. No sé yo lo que hace la gente cuando compra manón. Pero vos te compraste manón. Manón, compré galletitas, manón. ¿Qué tiene que ver? O sea, no encuentro la lógica entre manón y te quiero chapar. ¿Todo el mundo sabe que la manón, boludo? Es la galletita para andar chapando. Ah, no te compré. ¡Todo el mundo lo sabe! ¿Me estás parando? Manón, o sea... Y seguí diciendo manón, todo el tiempo, sí, ¿ves? Y mirá lo que me generás. ¿Qué te genero? Todo el tiempo. Manón, manón, manón. Pero pará, no, pará, no, pará. Pará, boludo. ¿Qué estás tomando de aquí? No, es que no puedo entender la relación entre el manón y el chape. Te juro. ¡Manón! Sí, manón. ¡Manón! ¿Sabés qué? De mí. ¡Manón! No, 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 no es un café porque la verdad, la verdad es... Andá a hacer un café, andá a comer manón, andá a hacer lo que quieras. Lucas, ¿qué hacés acá? Yo estoy en un guardia de abajo. ¿Sos un tarado? No podía entrar a mi casa, me olvidé las llaves. Me quedan tres, dos horas y media para dormir. Tengo que irme a dormir. Escuchame una cosa. Tengo que irme a dormir. No, escuchame una cosa, te tengo que contar algo. Me acaba de pasar. Demi, me quiso dar uno, dos, tres, cuatro besos, no sé de cuántos. Se me tiró recién. ¿Ustedes querían que yo me pase? ¡No! Él entendió, no sé que entendió. ¿Pero vos seguiré mi casa? No, no sé, él. Que las tazas iguales, que le digo dulce, que no sé, que porque compré galletitas manón le quiero dar un beso. No entiendo. No entiendo. ¿Qué galletitas compraste? Manón. ¡Pero! No entiendo. No entiendo.